Hola, en esta ocasión nos encontramos en Palm Springs Aerial Tramway, soy Cano Acosta. En este momento nos vamos a subir un camioncito. El Monte San Jacinto State Park ofrece 54 millas de senderos ubicados dentro de una Reserva Natural Virgen de 14 mil acres, uno de los últimos en California. Aquí estamos haciendo cola para comprar los boletos. Todos estos senderos se accede saliendo de la estación de montaña del tranvía y subir hacia las montañas rocosas. Por fin hemos llegado a la parte de arriba, son 5 mil metros de altura donde estamos, por eso se ven partes nevadas. Hay áreas de descanso, hay restaurantes, hay bastante fauna. Al parecer aquí se prendieron el aire a todo lo que da. Chéquense nada más, es una belleza de bosque. Visita el Monte San Jacinto State Park en verano o en invierno y piérdete como caperucito. Soy Cano Acosta.